Numerosos rostros conocidos, compañeros y representantes institucionales han acudido a despedirse de Manolo Santana en su capilla ardiente instalada en Madrid. Una despedida a la altura de una auténtica leyenda del deporte. Manolo Santana fallecía este pasado fin de semana a los 83 años tras unos meses delicado de salud. Rápidamente, eran numerosos los compañeros que mostraban sus condolencias a la familia y se acercaban hasta la capilla ardiente instalada en Málaga para darle su último adiós. Este lunes, los restos mortales del tenista han sido trasladados hasta Madrid para recibir una despedida acorde con el legado que Santana ha dejado para el deporte español. Feliciano López Ogarvín y Muguruza no dudaban en acudir a despedirse de Manolo Santana. El tenista, una auténtica leyenda del deporte, fallecía este pasado fin de semana a los 83 años. Una pérdida que dejaba a sus amigos y compañeros completamente rotos. Visiblemente delicado de salud en sus últimas apariciones, el tenista se encontraba ya retirado del foco mediático. No obstante, la noticia dejaba devastados a todos los que estuvieron a su largo a lo largo de su extensa trayectoria. Este lunes, una capilla ardiente se ha instalado en Madrid, en la Caja Mágica, para que todos los que no pudieron trasladarse hasta Marbella puedan dar el último adiós al tenista. Feliciano López, junto a su mujer, era de los primeros en acudir hasta el lugar. También Claudia, última pareja de Santana, llegaba completamente destrozada. Feliciano López, junto a su mujer, era de los primeros en acudir hasta Marbella,